Hola amigos, soy Yerox39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar un complemento que no es nuevo. Es ya conocido, pero que ha salido una versión nueva, más actualizada. Con Sole, quiero escribir, porque vamos a instalarlo con Sole, un terminal, voy a aumentar la fuente, se llama Colibri y es para el entorno KDE, por eso estoy en Kubuntu. Se instala con estos repositorios, sudo apt-repositori ppa htau, es complicado, Colibri. Contraseña, es un notificador, son burbujas de notificación, sudo apt-holding, estoy torpe, apt-get-update. Lo quiero escribir muy rápido y se me van los dedos antes que las teclas. Son las burbujas de notificación que salen personalizadas con... Con unos, ahora lo veremos, con unos muñequitos, como se dice, iconitos de estos. Sudo apt-get-install, es que no puedo estar a todo, y quiero estar a todo. Colibri, sudo apt-get-install, Colibri, vale. Ahora lo veremos. Sale con iconos. Las notificaciones. En vez de salir normales, me dice que hay una actualización. Pero esto no tiene nada que ver con Colibri. Y no sé si Colibri hay que ejecutarlo o se ejecuta automáticamente. Yo creo que debería ejecutarse. Si lo he hecho bien. A ver, aplicaciones. Vendrá en preferencias. Voy a darle a buscar Colibri. Ejecutar Colibri. A ver. Es una chorradilla. No tiene más que las notificaciones salen con un... Vamos a actualizar. Salen con un... ¿Cómo se llaman? Las caritas estas. Con un icono. Pero por lo que se ve, está actualizando Firefox. Firefox se actualiza automáticamente. Y no sé. No sé por qué no se ejecuta Colibri. Debería ejecutarse. Y salir alguna notificación por aquí. No sé si hay que configurar alguna opción. A ver, voy a leer. El PPA está bien. Vamos a ver. Colibri es una alternativa a las notificaciones plasma KDE. Las notificaciones por Colibri aparecen más claras y son completamente pasivas. No proporcionan ningún botón. Te pueden o no gustar. Puesto que son completamente pasivas. No dan problema. Se desvanecen al pasar ratón sobre ellas. Lo que le permite interactuar con cualquier ventana detrás de ello. Asimismo, no acumulan en la parte superior de cada uno de los otros. Si no hay varias notificaciones que suceden, se muestran de una en una a la vez. La última versión de Colibri. Luego es que tiene una configuración. Aparte de los repositorios. A ver. Hay que irse. Tiene una configuración Colibri. Aunque sea una tontería para las notificaciones, hay que irse a aplicaciones y sistema de notificaciones. ¿Dónde están? Aquí. Y aquí es donde hay que configurar Colibri. Colibri notificaciones. Aquí está. Posición de la notificación. Le damos aquí. Aplicar. El sistema de notificaciones. Debería pararlo para ejecutar Colibri. O sea, hay que parar plasma. A ver. Codificaciones. Hay que desactivar plasma. Utilizar sin salida de audio. Aplicaciones. Hay que desactivar plasma. Esto habrá que desactivarlo. Aplicar. Colibri está aquí bien. Pero yo no sé cómo desactivar plasma. Yo que me cuesta moverme por KD o encima hacer estas cosas. Gestionar notificaciones. Usar sistema de sonido KD sin salida de audio. Si el sonido da igual. A ver aquí. Accesibilidad. Gestionar notificaciones. A ver cómo desactivo plasma. Vamos a ver. Me parece que hay que hacerlo aquí. Notificaciones. 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 No. Opciones de panel. Preferencia de bandeja del sistema. Remove. Eliminar este elemento de bandeja del sistema. Uf. La he liado gorda. A ver. Iniciar Colibri. Ahora. Ahora está. Ahora ya funciona Colibri. Hay que cerrar. Hay que cerrar. Las notificaciones. De plasma. Para ahora. A ver si sale alguna. Al ejecutar algún programa o algo. Ahora están activadas. Eso sí. Pero ahora no sale ninguna notificación. Preferencias. Aceptar. Opciones de panel. Añadir elementos gráficos. Tenemos Colibri activado. Pero claro. No sé. A ver si sale alguna notificación. Si no vamos a preferencias de sistema. Notificaciones. Vemos que está activado un Colibri. Preview. Ahí. Esta es la visualización de las notificaciones. Así salen las. La podemos cambiar de posición. Para que salga en el centro por ejemplo. O arriba. Y así salen las notificaciones Colibri. Pues tanto trabajo para esto. No sé. Los usuarios de KDE. Sabrán valorarlo. Porque yo lo veo una chorrada. La verdad. Pues nada más amigos. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Espero que. Los KDE. Sepan utilizarlo. Hasta luego.